¡Compate! ¡Compate! ¡Vaya! ¡Compate! ¡Sigue! ¡Muñete, sigue! Espérate que te voy a llevar a comer un hogar bien pepa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Pare jefe! ¡Pare! ¡Ve mis reinas! ¡Ve! ¡Pare! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Sé cansarle a Guayaquil! ¡Reina, hermosa! ¡Súba a mi reina! ¡Súba a mi reina! ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Que trae el puesto! ¡Avancha! Amiga, ¿cuánto cuesta esta blusa? ¡Está hermosa! ¡Me encanta el que más! ¡Siete dólares! ¡Siete! ¡Amiga, carísima! ¡Un cuatro, por favor, para llevarla! ¡Lo último, un cuatro! ¡Ya, lleve, lleve! ¡Lo máximo, amiga! ¡Gracias! ¡La amo! ¡Por eso me encanta el de shopping a la bahía! ¡Se me sale todo para que... ¡Supiño! ¡Hermano, me compré arco y encima de una ropa! ¡Una caliceta! ¡Vámonos, supiño! ¡Vámonos! Amigo, no es así, fíjeme. ¡Pero mi amor! ¡Déjese querer! ¡Así es, Guayaquil! ¡Sí somos los guayaquileños! ¡Guayaquileños del corazón!